Hoy he conocido un alma. ¿Cómo conseguir hablar con ella? Escucharla. Juntas. ¿Cómo es vivir en la oscuridad total y el silencio absoluto? ¿Y cómo le enseñaría? Busco la lengua de signos. Pero si es ciega. Le haré los signos en la mano. Es sorda y ciega de nacimiento. Lógicamente su inteligencia estará atrofiada. Cuchillo. 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 ¡Madre! Mire, está haciendo el signo de cuchillo, madre. Quiero acabar mi tarea antes de irme. Les dice que está contenta. Y que les quiere. La historia de María Artén. La historia de María Artén.